El médico Lester Villarreal le recomienda en este mes de la lucha contra el cáncer de mama a no descuidar esta y otras enfermedades debido a la pandemia del COVID. La pandemia que está viviendo este país y todo el planeta no debe de hacer bajar la guardia en las mujeres y en todas aquellas personas propensas a padecer enfermedades cancerosas o enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes. Esto no es motivo, la pandemia no es motivo para bajar la guardia en otras enfermedades. Lo ideal es mantener ese cuidado, la prevención, visitar a su centro de salud, a su médico y preguntar. La comunicación, la investigación es muy importante en todo esto de las enfermedades cancerosas, pandemia o cualquier otra enfermedad. Así mismo recomendó a las mujeres a examinarse para detectar a tiempo el cáncer de mama y visitar al especialista. Creo que es momento de que todas las mujeres empiecen prácticamente a visitar a su médico, a prevenir una enfermedad que es curable a tiempo. Las mujeres pueden hacerse su autoexamen en su casa, tocándose sus pechos, viendo a ver si no hay nódulos o algo duro, retracción en el pezón, distinta coloración en su mama y sobre todo cambios de carácter o nódulos en las axilas. Es fácil, es sencillo, solo basta de que visiten a su médico y que estén pendientes de su propio cuerpo para prevenir y evitar consecuencias mortales. Los médicos calculan que entre un 5 y un 10% de cánceres de mama están relacionados a mutaciones de genes pasados a través de la generación en una familia. Noticias 12, Darlen Tellez.